150 mil pruebas todavía con recursos del 2016, más las 70 mil pruebas con recursos del 2017, estaríamos haciendo este año alrededor de 280 mil pruebas más, que con eso casi estaríamos cumpliendo. El detalle aquí es que es un año que tiene que hacerse, trabajarse en forma más fuerte, más redoblada. Gracias por ver el video.